Bueno, acá estamos con los 5 tantos de River contra Quilmes por la fecha 1 del torneo argentino el primer tanto de Rodrigo Mora, el tanto del empate de Chirola Romero poniendo ahí de zurda el 1 a 1 en el minuto 31 después el 2 a 1 el golazo de Gonzalo Martínez de afuera del área 20 y pico de metros, fuerte y cruzado, bastante difícil la pelota después tenemos el tercer tanto, otra vez el de Gonzalo Martínez había sido una buena jugada por la derecha, una muy buena asistencia de Bertolo y el tercer tanto de River, el cuarto fue el de Rodrigo Mora de volea implacable poniendo el 4 por 1, el minuto 15 la segunda parte y el 5 a 1 ya en posición adelantada cuando partía el pase de Poncio remataba Bertolo y ahí estaba en posición adelantada Alonso convirtió a Lucas Salario y puso el 5 por 1 que decretó el resultado final de la primera fecha, partido que se tendría que haber jugado ayer pero por el diluvio Rapalini decidió suspender el encuentro y se jugó hoy día lunes así que gracias, suscríbanse al canal, abrazo